¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Yo soy Camila y hoy vamos a hablar de selfies. Ya ustedes estaban bastante emocionados con este video y yo hace siglos que quería traerlo al canal. Entonces, sin más preámbulos, ¡comencemos! Y los 2 stars elegidos del video de hoy son... A todos ustedes muchas gracias por seguirme en Instagram y estar tan pendientes de mi canal. Si tú quieres hacer uno de los próximos saludos, muy fácilmente lo único que tienes que hacer es estar suscrito al canal, activar la campanita de notificaciones y seguirme en mi cuenta de Instagram, que para los que no sepan se los dejo linkeado en la cajita de información, aunque ya saben que mi Instagram es arroba camidust, por si quieren seguirme. Esa es mi cuenta, mi cuenta oficial y ya. Ok, ustedes ya saben que a la hora de tomar fotos es supremamente importante que tengamos en cuenta la iluminación que estamos utilizando. Si ustedes quieren utilizar la luz natural, que es la luz más práctica, más fácil de conseguir, lo que yo les aconsejo es que la utilicen en horas de la mañana o en horas de la tarde. Ustedes saben que ahorita además se han puesto muy, muy de moda estas selfies, que son... bueno, no selfies, también hay fotos como muy pro, que son Golden Hour. Es alrededor de las 6 de la tarde o 5 de la tarde, bueno, dependiendo del país también donde ustedes se encuentran. Sé que en algunos países el atardecer es un poco... tarde, valga la redundancia. Entonces tienen que tener muy en cuenta esto, pero procuren no hacerlo a mediodía, porque la luz del mediodía lo único que va a causar es que se les hagan diferentes sombras en partes de la cara que tal vez ustedes no quieran. Por ejemplo, se les va a hacer una sombra de la nariz acá abajo como si tuvieran un bello bigote. También en la parte de las ojeras, en la parte de acá, así que eviten eso porque esa luz es bastante dura, hace sombras que son muy, muy fuertes. Entonces ese es mi primer consejo. Si vas a tomar tu selfie sin un selfie stick y tampoco piensas usar el temporizador, es decir, solo la vas a tomar utilizando tu bracito, te recomiendo que pongas el celular bastante lejos, lo más lejos que puedas de ti, porque si pones tu cara demasiado cerca como yo en mis Insta Stories, entonces va a parecer que por error abriste la cámara frontal y nadie quiere verse así. Procura que tu rostro se vea completo. Esto yo sé que se los he dicho en algún otro video, pero vale la pena recordarlo y es que procuren siempre, antes de tomar sus fotos, limpiar la cámara del celular. Sobre todo porque las selfies las tomamos por lo general con la cámara frontal y no sé cómo ustedes hablen por teléfono, pero yo por lo general me pongo el teléfono acá, no suelo utilizar manos libres, así que el teléfono constantemente está en contacto con nuestro rostro y se llena de todo lo que tenga nuestro rostro. Maquillaje, sudor, grasa, etc. Hay cosas que no debemos seguir diciendo, ¿verdad? Así que siempre que quieran tomarse una foto, procuren limpiarla. Así ustedes crean que está limpia, no está de más. Que antes de que te hayas tomado 100 fotos, puedas evitar fallas técnicas. Ok, este paso es muy importante y es que cuides el fondo, porque estoy segura de que no quieres ser un meme de internet. Creo que ustedes ya lo entendieron. Así que siempre busca el lugar adecuado. A pesar de que el fondo no sea lo más importante en la foto, siempre procura que sea un lugar que si sale en la foto no vaya a causar ningún escándalo. Quinto paso, el temporizador. Y esto de verdad nos salva y nos saca de apuros muchas veces. Porque en ocasiones el hecho de sostener el celular con la mano como que incluso llega a ser agotador. Además nos limita mucho en las poses que podemos hacer porque solo podemos utilizar una mano que es la que tenemos libre. Entonces puedes intentar también utilizar el temporizador no en tiempos muy largos o depende de la foto que quieras hacer y seguro que con esto lograrás fotos mucho más creativas. Si quieres que tu rostro se vea mucho más estilizado y delgado en las fotos, lo que puedes hacer es alargar un poco tu cuello y levantar tu rostro. Es un truco muy sencillo que puede hacerte ver mejor en segundos. Esto puede sonar obvio, pero aún así quiero contárselos. Quiero decirles que tengan mucho cuidado cuando tomen las fotos de que ni sus dedos ni la funda del celular esté tapando una parte de la cámara porque va a salir rara. Ok, cuando tomes tus selfies en un espejo debes fijarte en varios aspectos. Número uno, procura que el espejo esté limpio. Si está sucio, esto lo único que hará es darle una apariencia descuidada a tu fotografía. Segundo, no utilices el flash porque el flash va a reflejarse en el espejo y va a quedar una foto poco nítida, algo extraña, así que... Y otra cosa que debes tener en cuenta es procurar que tus manos se vean bien cuando quieres tomarte una selfie de espejo porque muchas veces al sostener el celular como que lo estamos agarrando así y a pesar de que nuestro rostro se vea mega sexy y sensual para la foto, si nuestras manos están así sosteniendo el celular, también se va a ver raro en la foto, le va a quitar atención a nuestro rostro y por otra parte, sin querer, vamos a llevar la atención a nuestras manos chuecas. Así que fíjense muy bien la manera en la que toman el celular. Les voy a dejar por acá algunos ejemplos de poses que pueden utilizar a la hora de tomarse selfies. Este video ha terminado. Y eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, mucho realmente, espero que hayan aprendido. Si quieren otro video hablando de selfies o de cómo posar en una selfie o no sé, cuéntenme ustedes qué quisieran saber respecto a este tema o a cualquier otro, déjenlo en la parte de los comentarios. Espero que este video les haya gustado mucho, si fue así denle un gran like. Y eso es todo, nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!